Impresionante Oh, Mico Flanky ¡Ahí está! ¡Adiós, promito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Anaí, las almas orientan sus logran las cantos que son para ti Anaí, recuerda la canción que pensaba duradí agua, Anaí Anaí, mi visita me llame la gusta, dulce como el agua ríe Anaí, el seré que vaya bien La canción que pensaba duradí agua, pero se la puede rubir Te acordás, mi chiquita, después te pensó a dónde te besé ¡Agujera! Anaí, la almas orientan sus logran las cantos que son para ti